Deambulaba por las calles de La Paz, en Bolivia, acosado por una pregunta. ¿Qué carajos hago aquí? No me inquietaba el lugar en donde estaba. Podría haber sido cualquier otro sitio. En realidad, cuestionaba el sentido de mi vida y las decisiones que me habían llevado tan lejos de casa. Caminé sin rumbo durante horas hasta llegar a una calle muy especial. Sorprendido, comencé a ver todo tipo de artesanías y textiles hermosos. Pero lo que más llamó mi atención fue ver colgados y en venta decenas de fetos de llama, un mamífero andino similar al camello, y que hasta llegar a ese país yo nunca había visto. Me dijeron que me encontraba en el mercado de la calle de las brujas, y aunque no soy muy esotérico, me sugestionó la atmósfera de aquel místico lugar. Llevaba ya algunos meses viviendo en Bolivia. Pero ese día me dediqué a merodear como turista buscando algún regalo para mi hermana, a quien no sabía cuándo volvería a ver. Este mercado se extendía a lo largo de una calle angosta y llena de gente. Y tras caminar varias cuadras, noté que una señora mayor me observaba fijamente a las puertas de su local. Me sentí algo incómodo por la intensidad de aquella mirada, dirigida desde lejos y atravesando una vasta multitud. Pero al pasar junto a ella, decidí ingresar al local y preguntarle por algunos artículos que vendía, incluidos los fetos de llama. Me explicó que aquellas crías que no habían superado el parto eran disecadas y utilizadas como ofrenda en un ritual de origen prehispánico llamado chaya. La palabra chayar significa rociar o regar en lengua aymara y representa gratitud con la pachamama, es decir, con la madre tierra. Le pregunté después por otros artículos interesantes, pero ya no me prestó mucha atención. Su semblante era serio y no parecía estar interesada en que yo le comprara algo. Se limitó a observarme, pero me sugirió que viera todo hasta encontrar lo que más me gustara. Recorrí el local y me detuve en una pieza de madera bellamente tallada. Representaba un águila y un cóndor volando juntos. Fue entonces que ella se puso a mi lado. Era el año 2014 y esa pieza de madera me hizo pensar inmediatamente en dos personajes que habían acaparado mi admiración por aquella época. El intelectual estadounidense Noam Chomsky y el político uruguayo José Pepe Mujica. Fascinado por sus planteamientos políticos y filosofía de vida, así como por la radical congruencia que emana de sus biografías, había estado estudiándolos en profundidad y con la misma inquietud que involuntariamente me llevó hasta aquel mercado. No lograba encontrarle sentido a mi vida y me sentía profundamente solo. Le pregunté a la señora por aquella pieza, no tanto por el precio sino por su significado, y ella me dijo que se trataba de algo muy especial, la profecía del águila y el cóndor. Movido por la curiosidad, le pedí que me contara de qué se trataba, y aunque no podría citar sus palabras exactas, la respuesta fue ésta. Cuentan los sabios del norte y el sur de América, chamanes y ancianos venerables, que al principio de los tiempos la humanidad vivía unida y en armonía con su entorno. Pero llegó el día en que este grupo se dividió en dos, el pueblo del águila y el pueblo del cóndor. La gente del águila, orientada principalmente a lo racional y la energía masculina, sería seducida por el intelecto y el mundo material, con lo que alcanzaría formidables proezas técnicas que permitirían a sus líderes acumular un inmenso poder, mientras tanto, más sensible y más en sintonía con la energía femenina, la gente del cóndor se apegaría a sus sentidos, al espíritu y a su relación con el mundo natural, lo cual implicaría una franca desventaja frente a la gente del águila, que dominaría el mundo. Sin embargo, este desbalance amenazaría finalmente la existencia de ambos pueblos. Y tras muchos siglos de espera, ha llegado el momento en que el águila y el cóndor vuelen juntos de nuevo. De ese vuelo nacerá otra humanidad, una capaz de sobrevivir el nuevo ciclo, la humanidad del Quetzal. En aquel entonces solía referirme a Noam Chomsky y a Pepe Mujica como el sabio del norte y el sabio del sur. Años más tarde, Chomsky señalaría que aquello era falso y muy presuntuoso, y me pidió amablemente que no lo llamara así.